Hola chicas Bueno, ya estamos aquí otra vez Vamos a hacer otra cosita Vamos a hacernos estos pendientes Estos de aquí Están muy bien Es del mismo estilo que hemos hecho El anillo y el colgante Esta es la parte trasera Y la parte delantera Esto lo hemos hecho con Con piedrecitas en azul Bueno, pues vamos a empezar a trabajar A ver, yo tengo aquí Un trocico de alambre De 18 centímetros Y con este vamos a hacer los pendientes Como veis no son muy grandes Ya si los queréis más grandes Pues como he dicho en el vídeo de antes O en el otro conjunto que hemos hecho O bien el alambre lo ponéis más grande O bien Le ponéis más cantidad de alambre Este hemos dicho que tiene 18 centímetros Y ahora pues nada Vamos a empezar a hacer Nuestros giros Para un lado y para otro Así Es fácil, eh No complicaros la vida Que luego empezáis Ay, claro, es que tú No Es que lo que uno no puede hacer Antes de empezar Decís que no puede hacerlo ¿Por qué no? Vamos haciendo así ¿Veis? ¿Veis cómo va quedando? Pues vamos a hacerlo Por todo nuestro alambre Bueno, pues ya estamos casi terminando Nos quedan un par de vueltas nada más Ya sabéis que si se queda desigual No pasa nada Ya está, ¿veis? Ya lo hemos terminado Ahora Lo que tenemos que hacer Es ir ajustando Vamos a ajustar este Y ya, pues Así Vamos ajustando Todos los ¿Lo veis? Los huequecicos ¿Veis lo grandes que son? Y los chicos que se quedan Después de ir apretándolos Como veis Se queda en la mitad De lo que hemos hecho ¿Veis? Pues así se quedaría Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada Darle forma Darle la forma De nuestro Pendiente Los vamos a poner Más o menos así Para que no se nos quede Muy desigual Esta será nuestra forma Del pendiente Que ya os digo Que más o menos Tienen que ser igual Bueno, ahora Lo que tenemos que hacer Necesitamos un trocito De hilo de alambre Y vamos a coger Y lo vamos a ajustar Aquí Le hacemos Un nudo Voy a ponerlo mejor Por aquí Así Vamos a hacerle un par de nudos Sabéis que estoy picada En viciada Con Con un programa Del canal este De Divinity Que es de reforma En En las casas Bueno, pues tengo un vicio Que no veáis El vicio que tengo Y ya está Ahora cogemos Nuestras cuendas Y vamos a ir Rellenando Con las cuendecicas Vamos metiendo Vamos a ir poniendo Por ejemplo De 3 en 3 Así Vamos poniéndolas Así De diferente ¿No? Diferentes tonos Bueno Ahora toca Otra vez De estas claricas Vamos alternando Los colores Si lo hacéis en colores Claro Si lo hacéis De un color solo Pues igual Es más fácil Bueno Más fácil Tiene las mismas La verdad Que tontería Vaya tela Bueno Vamos a poner aquí También Otras pocas Y aquí vamos a poner De estas 1 2 Y 3 Bueno Pues ya Hemos terminado De poner todas las cuendas Ahora lo único Que tenemos que hacer Es asegurar Nuestro hilo de alambre Por detrás Le hacemos Varios nudos Ahora Los juntamos Y Giramos un poco Ahí ¿Veis? Cortamos El sobrante Ahí está Vamos a cortar Un poco más Y remetemos No Voy a hacer Una espiral Y Vamos a remeter Por algún huequecico Que veamos Yo lo voy a remeter Ahí mismo Ajustamos bien Porque esto Nos va a dar En el cuello O en la cara Entonces Para que no Nos arañe Y bueno Así Se nos queda Ahora Lo único Que tenemos Que hacer Es coger Y poner Nuestro Ganchico Así Así Que cogemos La arandela Vemos Más o menos El centro Y Cerramos Metemos Nuestro gancho Y cerramos Ahí Y ya está Ya tenemos Nuestro juego De pendientes A ver Aquí así Se van a ver Mejor Queda Muy Muy Chulo Por lo menos A mi me gustan Y para Completar Este juego Yo he hecho La pulsera A ver La pulsera Os digo La medida La pulsera De alambre Lleva 43 cm Esta ¿Veis? 43 cm Lo único Que las cuerdas Son más grandes Os voy a poner Para que veáis La diferencia ¿Veis? Las cuerdas Las de los pendientes Son pequeñicas Y las de la pulsera Son más grandes Y a la pulsera Le he puesto Una cuenda En forma de corazón Que tenía Blanca y azul Mancha blanca Y azul Y bueno El resultado Es este Le he puesto Cola de ratón Y le he hecho Por detrás Un nudo De estos Corredizos Para que Abra Y cierre bien Luego En las puntas Le he puesto Unas bolas Para que no Se nos salgan ¿Vale? Y bueno Este es el conjunto En tono Azul Yo Me encanta Chicas Me encanta Chulísimo Pues nada Espero que os haya gustado Y Nos vemos la próxima ¿Vale? 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 Gracias por ver el video